¡Suscríbete! No soy yo el que está en el video Pero bueno, voy a quitarle efecto Quiero que vean como soy en realidad Quiero que por favor me acepten tal y como soy A la cuenta de 3 2 1 Así es amigos El mexican ha cambiado para bien Para bien, de esto tenía que llegar algún día Como pueden ver me he cortado la melena La famosa melena del mexican Ya no tengo, ya no tengo hermanos No güey, no Pero ahí no hay problema, no se agüite Que asco que da este cerdo, eh Que asco que da este puto cerdo Terempatía no, lo siguiente A terempatía Todo era parte de un gran cambio Y hablando de cambios Hablaba de, ven como transformo las cosas Soy todo un maestro de la mímica Asqueroso Ya por fin tengo un código de creador en Fortnite Amigos, oh diablos A mí ya cambié la foto del canal Porque pues estaba bien pinche fea esa Así que ya preferí cambiarla Wow, código de creador de Fortnite Aquí está apareciendo, está apareciendo aquí El código de creador Pueden ponerlo de mexican lópez Me apoyan a mí Y si juegan en computadora Pueden tener hasta un 10% de descuento En la tienda de Epic Game Eso es grandioso En realidad es como que Aprovechenlo, aprovechenlo mientras puedan En serio no saben Cómo estaba todo el puto día Chingando a la gente Para que me dieran el código Me paraba afuera de las oficinas Con una cartulina que decía Puto, si no me dieran el código Y me lo terminaron dando Hoy vamos a... Les voy a traer algo muy entretenido La verdad Este día no se me ocurrió a mí Pero pues está bastante cagada Para mí sería fácil Traerles un gameplay de Fortnite De cualquier pendejada Que se me ocurra Pero no amigos Hay que ser originales en esta vida Así que el día de hoy Les voy a traer Juegos olvidados de internet Así es, juegos olvidados de internet Te estarán diciendo Qué amadas son esas Yo tampoco los sé, amigos Yo tampoco los sé Vamos a jugar juegos de internet Que pues jugaba en mi infancia Así que qué mejor lugar de la infancia Que juegos, frip Esa si no es la mejor página de la historia Si jamás juego juegos, frip Por favor ven Y dame un beso Tantos juegos que probar En realidad son demasiados Veo varios Que estoy viendo Chale, qué mal te ha tratado la vida Pensar que antes tú eras el entretenimiento Y no otras mamadas En serio Se ponen a pensar Es muy curioso Cómo los juegos pasaron de ser Hechos para entretener Y pasaron a ser hechos para vender Sinceros, ahorita los juegos Nada más buscan vender Y ya se hagan Su pase de batalla Y qué chingadera Antes era para entretener Todo ha cambiado Pequeño micrófono Oh yeah Les debo el ASMR Es cierto Sigo debo el ASMR Pero Se me olvida Qué les quiero decir Así como ustedes Se los olvidé Dar like y compartir La meta de likes De este video Son 25 Miren esta letra Que está apareciendo por aquí Mirenla Está hermosa Por si no saben Yo me llamo Alexis Ese es mi verdadero nombre Y así es Ya lo revelé He perdido mis valiosas greñas Ya no sé qué hacer sin ellas Me daban poder Era como que en la noche Me levantaba Y así Ya, mejor vamos a empezar con esto Qué bueno Amigo Pancho Pinches juegos vergas No juego Suponen que aquí Exacto Ibas a volar Y tenías que quitar las cosas Si le dabas click Ibas quitando cosa por cosa Por ejemplo esto Lo tirabas Y a chingas Más los cactus Y amigo Pancho Podía volar bien hermano Diablos tienes un gran pene Amigo Pancho Vamos a ver Qué más mamá Nos trae por A ver Se quita esto Se can de un lado Se quita esto Se can No Amigo Pancho Yo me acordaba Que ese pinche pollo Como que le picaba Amigo Pancho Y esta cabrón Esa que mira Oh Oh diablos hermano No eres rival Para amigo Pancho Y valiste verga No No wey Ya Estamos libres No Oh damn Vieron ese timing hermanos Nadie pudo haber hecho Ese timing mejor Que poco con esa canción Me castra Oh no Eso no debía de pasar A ver vamos a ver Es como que se le cae la cabeza Y de eso Bueno Si tú lo dices Eso fue a chingar a su madre Pues resulta divertido Pero esa persona acaba de fallecer Acaba de creer De una puta altura gigante No Ok creo que fue suficiente De amigo Pancho Por el día de hoy Lo siento amigo Pancho Pero tú vas a tener que dejar Con tu viaje sideral Oh diablos hermano Wey Cuantos recuerdos Neta Dejen en los comentarios Que juego les gustaría Para esta sección Juegos que ustedes jugaban Hace tiempo No que Nada más mamás Nada más que Juegos que en realidad Les gustaban Y quisieran volver a ver Esta sección Creo que este No Este no es el juego Que yo jugaba Wey Había otro Por favor dime Que es este Por favor dime Que es este juego Por favor crucen los dedos Crucen los dedos conmigo Si Contrólese No siga Si te encontré Perro Te encontré Imbécil Este juego es la verga Porque miren 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 Le vas echando Y el güey se va poniendo pedo Entonces cuando se tome La última Le pintas la cara Y le pones pitos Eso es para mi El juego del año Si en un juego Existen pitos Prepárate para hacer El mejor juego del universo Que acabas de hacer Uff Te la pelaste mijo Y miren Se puso pedo Y finish him Y lo pintarrajeamos Eso es lo que más me gustaba A mi Aquí yo que se le dibujabas Un bigote Pero pues si no eras Suficientemente Maduro Pues hacías otras cosas El arte es You know Cuestión de práctica El arte es Macedonia Listo Terminamos con él Y una fotito Como no Para la cámara de recuerdos Se cagó Miren Stage 2 Austin Cámara mijo Y estás perdiendo Y estás perdiendo Morro No sabes con quién Te has metido Hermano ¿Qué me enseñas Las nalgas? Hacéamelas De tu hermana Este güey está a punto De morir Y ya me faltan Unos poquitos vasos No son todos Este sí Está muriendo Oh no Oh no Eso es malo Ya con uno más Y se muere Oh no Aquí mira Oh No más arriba Más arriba Más arriba Oh Nigga Listo Lo matamos amigos Lo matamos Nosotros cuando lo violamos Cámara banda Ya está peda Ok Como siempre Hay que hacer que parezca Que se haya mía De hermanos Porque si no No es una fiesta Y pues Si quieren humillar Más al rival Le ponen aquí Oh que mamás Oh no mames Una abeja Y ya si quieren humillar Al rival Pues nada Le ponen una Y Una A Una T Una R Y otra Yatra Si escucha Sebastián Yatra Por favor Bésame No me acuerdo Que final este juego Pero estoy seguro De que es la On Strange 3 Big Mac Oh diablo Hermano Oh está echando pedos Para mí eso era Lo más divertido En ese tiempo Los pedos Chistes de flatulencias Oh y gané Un one more shot Aquí mira Oh que pendejo Oh ya casi está No todavía le falta Un buen Se me hace que Este güey Hay que meterle todos Uy bueno Le metí dos Un vergaso Oh un poquito más abajo Un poquito más a la izquierda No te distraigas mexican Oh damn You motherfucking Nicky asshole Un poquito más a la derecha Aquí está bien Oh no Un poquito más arriba Aquí Uh tú no me ganas Tú no me ganas hermano No sabes con quién Te has metido Te has metido A la boca del Asno Oh diablo Estoy pedo No nos puede ganar Hemos llegado tan lejos Como para Perecer ante este imbécil Ojo Voy en racha Voy en racha amigos Si no me detengo No exploro Es como que Aquí Hazme un hijo mexicano Buerta vengo Donde pongo el ojo Pongo la bola Amigos No 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 Donde pongo el ojo Pongo la bola No 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 Donde pongo el ojo Pongo la bola No 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 Contrólese No siga Las situaciones de tensión Y de extrema angustia Pueden llevarnos a actuar Con violencia Que luego lamentamos Cuando sienta Que está a punto De perder el dominio De sí mismo Cuente hasta 10 Mientras respira Lenta y profunda Vamos a jugar Penguin Dinner El último juego del día de hoy Este juego también Ufas Hermano tenía fantasías sexuales Con este pingüino Es escuchar esa música Y empezar a encontrar Recuerdos en tu mente Cuando estaba en el Antártico Penny se dio cuenta Que era demasiado pendeja Para sobrevivir Así que a un restaurante Y se cogió a todos Vamos a pasar nada más El primer nivel Porque creo que Por este gameplay Tenemos bastante Tutorial Cómo tener un restaurante 2019 Para que vengan los clientes Y mostrarle tus senos Para que Pidan Él quiere unas papas Como saben En el pueblo norte Hay demasiadas papas Ahí es donde se cultivan Entonces llega este imbécil De camisa rosa Una vez tengamos las papas Hacemos a este güey Le damos La orden a este imbécil Y unos camarones Como estamos en el pueblo norte Y demasiados camarones Así que bueno Mexicans Espero que les haya gustado Este pequeño video No sé que tan largo Ya ha sido Pero espero que haya durado Les dejo con la musiquita de fondo Porque esa musiquita de fondo En serio que me ponen Las nalgas de punta Espero que les haya gustado Este pequeño video Para el canal Recuerden por favor Comenten Que más juegos Les gustaría que trajera A esta sección Recuerden Juegos de internet Juegos flash Que en verdad Les gustaría que trajera A esta sección Comenten Comenten aquí abajo Recuerden Recuerden mi código De Fortnite Amigos Usenlo Por favor Si juegan Fortnite Usenlo Me apoyan bastante Con ese código Y en verdad Que a ustedes También les da recompensas Ese código Y que mejor Que usar mi código Que soy un youtuber nuevo A usar el código De un youtuber famoso Que pues ya le pagan en euros Así que me haría un gran favor Utilizando este pequeño código También en la descripción Está mi Instagram Me gustaría que me siguieran Mi Instagram Casi no subo fotos Pero pues está de chingón O no Que me siguieran Suscríbanse amigos Comenten Compartan Y dejen su like Recuerden que la meta de likes Son 25 veces de video Y pues comenten Los juegos que quisiera traer Otra vez Se los repito Y nada más Me despido 14 likes Y me dejo pelón Mira ya chicos y manes Meta de likes 25 Pero si quieren que me deje pelón 100 likes Y me dejo pelón Así en un video Me rapo así Con rastrillo Recuerden tratar bien A sus familiares A sus seres queridos Yo fui el Mexican López Y si no son mexicanos Ya lo son Ahí si la ven La paran y la saludan De beso Y si no son mexicanos 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 Y si no son mexicanos